La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ahora tenemos un impacto muy adversario en la confianza del mercado y en el plazo de crecimiento en nuestras economías. Y tenemos que combatir esta impresión de crecer. El primer trabajo es garantizar la estabilidad de la Eurozone, que ahora está en peligro debido a las imbalaciones que se han permitido construir y que han llevado a problemas serios de la renta de la renta y de la recapitalización de la bancada. Los declaraciones que se han hecho por la liderazza nueva de la Reina 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 de la Nación se gira porque se deriva del estrés del sector del banco relacionado con la renta de la renta de la renta de la renta. Mucha de la solución de la renta, La solución a este problema está dentro de la zona euro. La solución a este problema está dentro de la zona euro.